El comandante de la séptima brigada del ejército, Jairo Fuentes, nos cuenta también el trabajo que viene realizando el ejército nacional en conjunto con las fuerzas del estado para llegar a estas capturas tan importantes para la región y el país. Bueno, en desarrollo y en cumplimiento del plan de estabilización y consolidación Victoria, se desarrolla una operación ofensiva contra el grupo armado organizado Puntillero Bloques Libertadores del Bichada, concretamente contra su cabecilla que delinque en el municipio de Puerto Gaitán, en una operación coordinada con nuestra Policía Nacional, interagencial con la Fiscalía General de la Nación, en la que participan tropas de la séptima brigada de la cuarta división del ejército nacional, se roba la captura del sujeto alias Canoso, un individuo que llevaba más de 18 años en la organización, que era el cabecilla de este grupo armado organizado que delinquía principalmente allá sobre el municipio de Puerto Gaitán. En desarrollo de la operación se entra también a tres depósitos ilegales en donde se encuentran cuatro fusiles, tres fusiles M16, un fusil AK-47 y más de 5.000 cartuchos de diferentes calibres, que indudablemente golpean la parte armada de esta estructura y que precisamente le da tranquilidad a la región. Es de resaltar que al inicio del año, en coordinación con nuestra Policía Nacional, que hace un trabajo técnico, juicioso, con el apoyo de su inteligencia, de la inteligencia del ejército nacional, y con la coordinación, sobre todo institucional, de la Fiscalía General de la Nación, llevamos capturados tres cabecillas muy importantes, dos del Bloque Libertadores del Bichá, donde está el Chihuiru y el Canoso, y uno del Clan del Golfo, que es alias 40, quien fue capturado precisamente allá en la región del Areari, allá en el municipio de Granada, Meta. Con esto, se está reduciendo de una manera considerable estas estructuras del Grupo Armado Organizado, que delinquen en el Departamento del Meta, que son dos, el Clan del Golfo y los puntilleros que son, puntilleros Bloque Libertadores del Bichá y puntilleros Bloque Libertadores del Meta. Pero adicional a eso, con el esfuerzo y la inteligencia de nuestra Policía, hemos golpeado estructuras importantes del Grupo Armado Organizado residual, Frente 40, Frente Tercero, que trataron de entrar al castillo y toda esa estructura se desarticuló, al igual que el bandido alias Benjamín Pescuezo, quien asesinó también a unos exmiembros de FARC y a algunos pobladores de allá de los municipios de Mesetas y La Uribe. En esta acción del día miércoles, donde atentaron contra nuestra Policía Nacional, ya estamos trabajando de una manera muy contundente para individualizar a estas redes de apoyo al terrorismo que atentaron contra nuestros policías y para devolver la tranquilidad a estos municipios. Es así como las instituciones en cabeza de la Gobernación ofrecen una recompensa de hasta 20 millones a que nos den información que conduzca a la captura de estos individuos que atentaron contra la Policía Nacional y de hasta 50 millones de pesos que nos den información que nos conduzcan a la captura del sujeto Calarcá, cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Frente 40 que delinque en esta región del país.